Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Wolfenstein Youngblood. Y continuamos donde lo dejamos luego de terminar... Sí, hola, hola. Creo que terminamos la misión secundaria en el video anterior, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que terminamos Hermano 1, la fortaleza... Una de las tres fortalezas, y por ende nos queda la última que sería Hermano 3. A ver, veamos qué misiones tenemos disponibles. Detención, eh... ¿Por qué no tenemos ninguna misión que nos lleve Hermano 3? Bueno, esta podría ser, porque está en el distrito de Hermano 3, vamos ahí. Encontrar a Hermano 3, matar al operador... Veamos si podemos avanzar en Hermano 3, sin perjuicio de que se me hace... No, porque nos sale un símbolo de calaveras, ¿se acuerdan? Entonces deberíamos poder hacerlo sin problemas. Recuerden que hasta donde hemos visto, todas las misiones secundarias consisten en más que nada ganar nivel para subir nuestros puntos de habilidades y esas cosas. No es nada que aporte a la historia, o eso al menos me he dado cuenta. Tal vez en esta altura del juego sí afectan a la historia, o en cuanto a que nos cuenten la historia, pero... Parece que no. Solo espero que el jefe de Hermano 3, o el robot que se ha repetido las mismas dos... ...fortalezas, uno y dos... ...no tenga algo tan extraño que nos haga decir... Si juego esto solo, nuestra compañera aquí, Sof, se va a suicidar estúpidamente. Muy bien, hemos estado mil veces por este lado. Pensé que iba a ser un lugar nuevo. ¡Qué ingenuo fui! ¡Chapul! Ah, monadita. Y por este lado no hay nadie. Ah, sí, hay uno ahí. Y me estaba sorprendiendo, era como... Toda la seguridad afuera del... ...del pequeño bunker o puesto de avanzada, y el resto no. Y dentro no hay nada. Sí, fuck logic. Oh, fuck. Ay. Voy a poner un arma. ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron el arma que tenía menos munición de todas? Sí, pulgar para arriba para ti, para que suelme la vida yo. O sea, como estoy bien... Ok, Sof, haz lo tuyo. Muchas gracias. Los ignoraré a todos. Bien, supongo que esto es hermano 3. O sea... El mapa no ayuda mucho. Oh, fuck. Bueno, ya que estamos acá. Recuerdo que había una misión de la Caña y la Victoria, algo así. Bueno. Una crítica que le hago a este juego dentro de muchas, que se me ocurre en este momento, pero una principal es el hecho de que... Abusa demasiado de las alcantarillas. Y creo que podrían haberlo hecho mejor. Sí, sé que es una manera muy simple como de conectar todas las calles. Y los sectores, pero... Siento que se puede haber hecho de otra forma. A ver, estoy extremadamente perdido. Vamos a ver qué hay que hacer. Investigación robada. A ver... Quizás necesito un señor. Primero es el pequeño Berlín. Encontrar la... A ver, vamos con misión de asalto. A ver, si todo junto al Boulevard de la Victoria, Mano 3 es un lugar donde las nazis llevan a cabo su operación de investigación. Desarrolla. Quizás hay otra forma de entrar. Una vez dentro... Ok. Ya que estamos acá, en Boulevard de la Victoria, ¿cierto? Ah, debo devolverme. Ok, ya. Devolvámonos, salgamos de acá. Sí, cualquier cosa que sea fuera de las alcantarillas para mí es bueno. Cualquier cosa que me lleve fuera del alcantarillado me parece genial. Es en serio, ya se hace repetitivo el alcantarillado y siempre lo mismo de tener que andar con un arma porque tienes que alumbar o iluminar con la otra. Es como... Si hubiesen querido hacer de verdad un juego abierto, un mundo abierto, como es lo que supongo que pretendieron hacer, hubiesen fácilmente interconectado todos los sectores de París en un mismo mapa. Como lo hacen los grandes juegos, papuyesco multigaming de... mundos abiertos. Ok, veamos. Exactamente qué tengo que hacer o dónde tengo que ir. ¿Algo en el mapa? Ven, para allá, a ese subterráneo. Ven, ya tengo equipada esta cosa. ¿Por qué? Sí, porque ahí vengo. Ahí tú, los ignora a todos, no me importa nada. Toquen todas las alarmas que quieren, no me importa. Ya nada importa en este juego. Simplemente encontrar al hermano 3 y terminarlo de una vez por todas. ¡Oh, fuck! No había recargado. ¡Oh, fuck! ¿What? ¿What? ¡Ay, los robots son los peores de todos, los más molestosos! Ok, suficiente de robótica por hoy. ¿Cuánta vida tenía ese tipo? No tenía ni una armadura ni nada. Pero, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué simplemente estás hablando de lo que vas a hacer o no? ¿Y por qué no simplemente te lo cargas, como dices? Ok, si me mata de acá, Sof le va a explotar el cráneo de cómo subir acá. Así que esperemos que no nos maten. ¿What? Ahí está volando Sof de una manera extraña. No sé si el avión estaba volando. ¡Ah, fuck! Esto es desagradable. Por favor, hagan... Sof, por favor, destruirlos a todos. Miren todos los soldados robots. Son los más molestosos de todos. ¡Ah, estaba acá! Pensé que era Sof. Ok, todos felices. Ahora, sí. ¿Quién más queda? ¡Ah! ¿What? ¿Neosoldate tenía una calavera encima? Ok, no me voy a meter en problemas con eso. Sí, ya puedo entrar acá. Suponiendo que es para acá donde tengo que venir. O sea, por aquí salía el indicador. El cual acaba de desaparecer. Porque sí. Vamos, ¿dónde está la entrada en el subterráneo? ¿What? ¡Oh, Dios! Ah, tengo bien con... Ah, bueno. 0, 0, 0, 1. Es como poner 1, 2, 3 la clave o... McCoy 1, 2, 3. Hay todo un chiste con McCoy 1, 2, 3. Tal vez algún día lo digamos. Bueno, no es la gran cosa tampoco. Ah, por acá es. Bien. Mientras cargamos y vamos a... Espera, ¿dónde? 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 Wait, wait, wait. ¿Qué decía? Hermano 3. Ok. De la nada llegamos a Hermano 3. Es lo que queríamos hacer en un principio. Pero como vimos que no salía en ningún lado donde exactamente estaba la entrada a Hermano 3. Habíamos hecho otra misión. Pero bueno. Sí, ya sé alcantarillas, pero es la única manera de entrar, supongo yo. Todo es demasiado oscuro. Ok, les cuento. Bueno, no es tan grande, tampoco es tan chistoso, pero es una curiosidad de lo que ocurrió en internet en Chile. Había una página, no recuerdo cuál era. Era una página de tecnología, de noticias y esas cosas. Es bastante conocida en Chile. Pero como le dije, no recuerdo cuál era. Que una vez fue hackeada. ¿Y por qué fue hackeada? Porque la clave que tenían era McCoy123. Que es una clave extremadamente simple y supongo que extremadamente fácil de descifrar. Y eso ya es un chiste recurrente. Clave, McCoy123. Puedo subir de nivel o algo, lo que sea. Cualquier cosa. Me da lo mismo que, pero cualquier cosa. Nivel 30. ¿Qué nivel esto? Oh, 27. 27. Wow, 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 wow. Por la espalda, cobardes. Bueno, eso con McCoy123. La hermosa y bellísima escopeta. Me encanta. Esta es la mejor arma del juego para mí. Como que inmediatamente se van a piso con un par de tiros. Sin tener que estar perforando la armadura y cosas así. Estoy recogiendo las cosas que veo en la oscuridad. Nada más. ¿Los da? ¿Es por acá? Aquí parece que estamos entrando en un búnker. Fortaleza o algo. Alguien dijo por ahí, en la vida no hay suficiente tiempo como para aprender alemán. ¿Qué tan cierto será? ¿Será tan complicado? O sea, uno ve las palabras y son complicadas. Pero si uno las piensa, simplemente son uniones de palabras que después se toman como una. Cosas así. De cualquier manera, el muy poco, casi nulo alemán que sé es gracias a Rammstein. Escucho pasos. Es un Panzerhaut. ¿Qué? ¿Qué? Llegó ese tipo de la nada volando hacia donde estaba yo. Qué desgracia más grande. Ustedes lo vieron. Intenté el sigilo, más el juego no me quiere. Simplemente sigo el camino. No sé para dónde estoy yendo. Ni siquiera sé si es por acá o hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero... ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Para qué hacer sigilo si va a llegar después uno versus soldate a volar hacia mi lado? Ok, suelo de probar un poco de alemán. ¿Dónde estás? ¿Qué fue eso? ¿Ahí hay alguien? No, no escucho misilazos. Ok. Tú has. Tú has. Tú has. Tú has mi que frag. 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 Sí, sé que eso de cual es muy bien, pero bueno. Mucho más fácil, ¿cierto? Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. ¡Drones! ¡Son los peores! Me dispare hasta que se le malgaste la munición, hasta que a mí me malgaste la vida. Pero estamos bien. Reitero mi idea. No tengo idea si es por acá o esto es lo que hay que hacer. Ni siquiera sé hacia dónde estoy yendo. Si todo sale bien, vamos a terminar en el mano 3. Si todo sale mal, vamos a terminar, no sé, completando una misión secundaria. Sí, si no ves nada, yo veo menos. Porque... Recuerden que en la edición yo les subo un poquito el brillo y otras maromas mágicas en la edición, pero en teoría ustedes ven más claro de lo que yo veo en el juego. Así que imagínense lo nada que estoy viendo ahora. Ya, nuevamente me pregunto. Espera acá, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto? Entrar hermano 3. El centro de investigación y desarrollo de los nazis en París. El general Lothar Brandt levantó esta torre hace nueve años. Fue destruida justo hace una semana con la ayuda de un ciberpiloto. Un robot nazi hackeado que puede controlar a otros robots. María lo está reparando ahora mismo y quizá vuelva a resultarnos útil algún día. Entonces llegamos... Exacto, una fortaleza que se cayó. El general Lothar Brandt desaparece de la red eléctrica de París. Supongo que lo guardan en algún lugar del sítano. Atravesad los escombros y encontrad la forma de acceder al interior de la torre. Muy bien, una especie de... ...trayecto alternativo. Las últimas dos hermanos tuvimos que ir a la cima, a lo más alto que se pudiese llegar. En esta hay que llegar a la cima, pero que al mismo tiempo está agotada. Está caída, porque sí. Me perdí, ¿me acabo de dar vuelta o no? Sí, sí, creo que sí. O sea, vamos a la cima, que no está en la cima, sino que está en las ruinas. Nice. Bueno, al menos eso es un vuelco de tuercas. Algo entretenido. Algo distinto. A ver, ¿tengo munición de esta cosa? Sí, no sé desde en qué momento la saqué, pero tengo. No sé desde en qué momento la saqué, pero no sé desde en qué momento la saqué. ¡What the fuck! Siento que a este juego le da poco al sigilo. ¿No sabéis lo que acaba de pasar ahí? De un disparo en las alcantarillas, que puede haber sido cualquier cosa en la ciudad de París. Y de la nada llega un nazi, es como que... ¡Ay! ¿Qué pasa acá? Toma, 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 toma. Entonces, ¡descontrúyelo! No me digas, solo hazlo. Bien, se fue a piso. Ya, ok, creo que lo mejor es subir acá. Aquí somos un tiro al blanco prácticamente. Ajá, esto es todo de la fortaleza caída. Yo me ocupo de el general acá. Toma, 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 toma. ¡Pum! Se acaba tu carrera militar, amigo. ¡Ah, estos robotes agradables! Ok, cuerpo a cuerpo es la manera más fácil de matar a un robot. No me había dado cuenta hasta el día de hoy. Vamos a escuchar que... Ajá, muchas gracias por revelarte. ¡Ay, pobre hombre! ¿Dónde? Ok, no lo veo, gente. No lo veo. ¡Axto! Dime que hay algo útil acá y no voy a perder munición. Moneditas y cosas más. Algo que subí, estoy casi de nivel 28. Casi, casi. Mira, aquí viene. Hubiese venido antes, hubiese encontrado ahí en el... ...haciendo maromas en la torreta. No fue eso, parece un monstruo místico. ¿Qué cayó ahí? Ay, pensé que era... Si tú eras el que hizo el ruido, pensé que iba a llegar algo más... ...épico, más legendario, como ¡Pum! Que... ...hola, soy un enemigo épicamente legendario. Pero era un simple soldado que murió con dos tiros. Ok, me acerco para no malgastar munición de escopeta. Nivel 28. Not bad. Ok, algo que subir antes que nos ataquen a borbotones. Escucho risas. Ok, no, no, no. No es un lugar seguro. Si yo estoy a la entrada, te voy a ignorar. Te puedo ignorar. Hace rato que no veo una cajita de vida compartida. Eso me está asustando un poco. Lo digo más que nada por lo que sea que nos vayamos a enfrentar en su momento. Quiero más probable que sea el mismo pseudorobot, droide o como se llame... ...que nos encontramos en los otros hermanos 1 y 2. Pero, ¿cuál será la circunstancia? Recordemos que en el hermano 2 estamos en la cima de todo. Y llegaban soldados, droides y todas las cosas. En el hermano 1 teníamos esos láseres molestando en el piso, en el suelo y en otros lados. Hermano 3, no sé. Por favor, que sea una batalla común y corriente. Dos contra uno. Sofi, yo y el droide. ¡Oh, what the fuck! El tipo duro. Le bajó el escudo muy rápido, pero el escudo... O sea, pero la vida en sí se demoró mucho en bajar. Documento. ¡Ah, redocumento! Y aprovechando que estamos acá, vamos a ver si podemos subir... ¡Ah, pero déjenme tranquilos! Sé que la fortaleza nace y todo eso, pero vamos, déjenme tranquilos. Dime que eres tan idiota para quedarte en el rango de tiro de esto. Por supuesto que no. Sale mucho más rápido eso. Ahora sí, ya. Escuche pasos. Ya. A ver, eso no lo uso. Lanzamiento super kinético, ¿verdad? Bien, eso creo que es bueno. ¿Qué es esto? ¿Aumenta la capacidad de carga máxima? Podría ser. Las hachas a nivel 30, así que no me sirve mucho. Más de munición. Ya, voy a subir esto solo para subir el tema de la munición, pero no me queda más... Nada. Ya, ok. Entonces, ahora sí entramos a hermano 3, o lo que quedó de hermano 3. Son pequeños. O sea, no son los grandes soldados de la Schuermasher o como se llame. Tú tampoco, tú tampoco. Por mucha armadura grande que tengas, no lo pareces. Eres estúpido. Eres idiota. Mira, mira cómo te mato con el achita. Estoy poniendo que te estoy haciendo daño. What the fuck? Ven, al menos lo destruimos. ¿Quién está atacando eso? Muchas gracias por saltar cuando no quería que saltases. Ya parece que no me puedo agarrar de ahí. Tal vez deba utilizar el camino establecido. El cual recién me doy cuenta de que existe. Ok, ¿para qué malgasto dinero y tiempo? ¿Por qué dinero? No estoy malgastando tiempo. Toma, toma, toma. ¿Me está siguiendo? Sí, no quiero malgastar tanta munición. Con sujetos pequeños. De hecho, ni siquiera sé por dónde estoy yendo. Me estoy devolviendo, pero tal vez hay un camino por acá hacia otro lado que no hemos visto. No lo sé. No, me devolví absolutamente. Entonces, ¿qué debo de destruir a los láser soldaten para poder explorar tranquilamente? Muy probable. Pero si destruimos al drone primero. Bien, gracias por darle. Yo no le di nada. ¿What? ¿What? ¡Ouchedad y dos! Granada. Necesitamos esto para acá. ¡Fallé rotundamente! ¡Wow, wow, wow! Se deshacen inmediatamente con esta arma. Maravillosa. La cual malgasté toda la munición. Una lástima. Too bad. Tengo fe, tío. ¡Bien! Ok, ya. Encontramos la torreta en el momento que ya todavía ha terminado. Munición no ha identificado. Hay un arma que todavía no tengo. Espero conseguirla acá. A 87, 21. No tengo idea en qué momento conseguí la edoclave de esto, pero bueno. ¿Qué habría exactamente? No mucho, parece. Algo por acá que se esté quedando. No, por lo visto. Así que continuemos hacia la cima de la cima de... ¿Emano 3? Sí, porque quedamos la cima. Porque la cima con C es como la parte de arriba y la cima con S en la parte de abajo. La parte que está doblada al lado. No sé cómo se podría llamar. El Cime. No sé. Ahí puede ser un juego de palabras con algún fluido del cuerpo humano. o masculino específicamente, pero no lo haré. Háganlo ustedes. Vamos, soft. Muy bien, por algo nos dieron vida compartida. O porque hace mucho tiempo no nos daban una. O porque el juego derechamente dice ¡Ey, aquí la vas a necesitar! Bien, chicas. Aquí veo que hay un bloqueo de seguridad en todas las zonas intactas de la torre que están en cuarentena. Así que deberéis encontrar la forma de saltároslo. Ok, A.V. Me hubiese gustado poner atención a lo que decías, pero lo ignoro absolutamente porque no has demostrado ser muy útil en el juego. Ah, pensé que tenía para lanzar. ¿Por qué de la nada inmediatamente suena ese ruido? Me perturba ese ruido. Es como si dieran una alarma. ¿Qué es ese ruido? ¿Iron Man? ¿What? Lacer una granada para los tres científicos que hay ahí, por favor. ¡Oh, shit! Pobrecitos. Tranquilo, tengo esto. Tengo mi láser también. Qué genial esta arma contra esos hipos. No te escondas en las co-explosivos, por favor. ¡Uy! Bien. Muy bien, Sof. Está bien, son científicos comunes y corrientes. Vengan acá. He descubierto información sobre la investigación en Hermano 3. Hay unas notas sobre experimentos con armas avanzadas cerca de vuestra posición. Para vosotros, se haría un patrón. Sí, no creo que sea buena idea ponerme aquí. Entonces. Entonces, ábrelo. ¿Por qué tengo que abrir yo todas las cosas? A ver, ¿cómo entramos acá exactamente? ¿Qué activamos? ¿Qué presionamos? Ok, es una manera de entrar, supongo. ¡Electrowafer! Arco de electricidad. ¿Entonces qué? ¿Un arma nueva? ¿El electrowafer? ¡Fuck! Pensé que era un arma nueva. Ah, aquí está el arma nueva. Tenía que tomarla. Esta máquina para freír más y se parece perfecta. Pero, ¿y por qué mete el dedito a electrocutarse? ¡Wow! Me recuerda a un arma de... Retrimiento de caster Wolfenstein. No me acuerdo el nombre, pero me recuerda a una. Era una pareci... Era como... Sí, un... ¡Ah! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Oh! 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 Claro, aparecen recuerdos al lado nuevo, así que... ¡Buah! ¡Ah! Ok, podemos saber hacer estas cosas. Dar electricidad a esto. Ahí está nuevamente la alarma perturbadora. No, 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 no te dejes la cajita. ¿Cómo vamos en el término de... Ah, casi a subir de nivel. Bien, guardemos porque probablemente necesitemos la munición para abrir alguna otra puerta. Vale, hay que bajar desde aquí. Ok, esto es imbécil. Me molesta que no... No aporte nada a la historia esto. Esa cinemática es rara del ascensor. El ordenador está detrás. Ok, podemos correr al elevador. No es probable que esté cerrado y necesitemos la clave. Pero ahí hay que probarlo. Abrir con electro-waffer. What the fuck? Ok, ¿dónde está la electro-waffer acá? Bien, ahora no puedo abrir la puerta porque no tengo municiones de electro-waffles. Así se llamará ahora, el electro-waffles. Qué drone más molestoso. Muy bien, gracias por dejar de molestar. Pero ahí está... Me está diciendo que... Es un chiste. Es una broma que tenía que golpear esto, ¿cierto? Nope. Pero tan simple como eso. ¿Está cerrada, joder? Busca un control para abrirla. 41, 41. Sigo sin saber cómo tengo los códigos. Bueno, a lo mejor es el mismo para todos los juegos. Les puede servir a ustedes también. Estoy explorando. Sé que no es por acá. Sé que debo ir al elevador o a la puerta que se haya abierto, pero... Bien, creo que es suficiente. Devolvámonos. Y pongamos un arma decente. O sea, bueno, el electro-waffle está bueno, pero... Me entienden, tengo que guardar munición porque no sé en qué momento me lo van a pedir para poder abrir alguna puerta. Wow, ¿cuál fue el remate de ese chiste? No lo sé. Es como, mira, tome la mano, tome la mano. Ahora no te doy la mano. Ja, ja, ja. Gracias. Chiste. Si querías ser sigiloso acá, ¿cómo podías hacerlo si estivo? Me está mirando directamente. What? Sé que hay una de estas cosas molestando acá. Ah, y tienen escudos. Qué desagradables. Una escalera a ningún lugar. No me lleva nada. Muy bien, ¿cómo hacemos para abrir esto? Hay que electrocutarlo también. Bien. Oh, qué molestad. Qué molestad. Perfecto. Y el otro creo que ya fue eliminado. Ya. Bien, ahora podemos explorar libremente. Espero y creo. Vale, todo activado. Centraos en los comandantes de la torre. Matadlos y robadles las llaves. What? Y por supuesto, esta puerta también se abrió. Uy, lugar grande. Ahí está nuestro amigo el Bruder. No sé cuánto del ya. Bueno, hay que eliminarlo. Este vendría siendo el jefe de las fortalezas. El mismo jefe de las tres fortalezas. Ah, hay un vidrio acá. No puede pasar. Ok, comer mi, bro. Debe ser inmunicio. Vamos con este. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde salen todas esas explosiones gigantescas? Pero, ay, supongo que ya le hice explotar todo lo que podía hacerle explotar. Pulgar arriba para subir algo de vida. Dime que estos escudos, monedas, justo lo que menos necesito. Bien, necesitamos, eh, algo. ¿Qué? Porque hay un tipo con mucha armadura acá. Que no le sirvió de mucho. Me perturba no saber qué rayos están lanzando para hacer eso. Ok, tal vez no sea necesario matarlos al Bruder no sé cuánto. Simplemente tengo que conseguir las tres llaves. Oh, se ve ya fue a piso. Ok, perdimos, ya. Estamos todos muertos. No hay forma de ayudarte. ¿Otra vez, Sof? Ya me estás alterando la paciencia, Sof. Pero, ¿por qué he perdido una vida compartida, Sof? Tenía la cosa de ayudarte. De acercarme a ayudarte. A ver, hay alguien por acá con una llave. Tú. Con tu llave. Tenemos todas las llaves. Ok, ignoremos todo el golpe. Vamos, vamos. Ignora, ignora, ignora. No, me van a matar y Sof no me va a revivir. Ok, Sof. Y sería todo, gente. GG. Vamos a tener que hacer toda la maldita fortaleza otra vez. Pero bueno, al menos ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Pero eso será en el próximo episodio. ¿Por qué me van a dejar al inicio de la fortaleza esta cosa? No tengo esperanza de que me deje antes de la pelea. Exacto, en las alcantarillas, porque sí. En fin, gente, nos vamos hasta acá. El próximo video terminaremos hermano 3 y veremos qué rollos se ve, dónde vamos a luchar o dónde tenemos que ir, si encontramos a Blasco o no, qué sé yo. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.